La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha La cría llegó Rebarora ya, con los sabrosos en la lucha